Conversamos ahora con Jenny Acevedo, es titular del Centro de Estudios de Cosmetología y Estética. En próximos programas vamos a ver el staff del equipo del Centro de Estudios que está trabajando constantemente juntos como para poder brindar el mejor servicio en el área de la educación en estética. Hoy presentamos a qué profe? Estamos presentando a la profesora de Podología y también del curso de Manicuría y Belleza de Pies. Ella es Cintia Blanco de Coduri. Cintia, contanos un poco cómo es este curso. Bueno, este curso que estamos desarrollando en el Centro de Estudios es de rápida salida laboral. Queremos enseñarle técnicas para que las chicas aprendan, que se especialicen y que desarrollen este maravilloso trabajo que es el arte con las manos. ¿En cuánto tiempo está programado? Y nuestro curso es teórico y práctico y es de cuatro meses el de Podología y de tres meses el de Manos y Pies. Hablemos un poco de las distintas temáticas que se van analizando. Y mira, en el tema de Podología tratamos todo lo que sea patología. Onicomicosis, onicocriptosis, las uñas encarnadas y todo tipo de hongos. En manos y pies tratamos todo lo que sea enfermedades específicas de la uña y tratamos de embellecer con mascarillas. Hacemos tratamientos también de la piel, estimulamos el colágeno, tratamos todo lo que sea afecciones también cutáneas. ¿Qué esperas de estas alumnas? Que aprendan lo mejor. La verdad que esta profesión es maravillosa. Tratamos de que sean capaces de desarrollarse en el área y que tengan éxito. La verdad que es lo fundamental. ¿Hay tiempo para incorporarse? Sí, hay tiempo para incorporarse. Pueden venir los sábados a partir de las 13.30 horas. El curso de Manicuría y Belleza de Pies es de incorporación inmediata. Y también estas alumnas de Manicuría y Belleza de Pies pueden también seguir capacitándose con el curso de Podología. Gracias como siempre. Muchísimas gracias a vos, Rosana.